hola muy buenas tardes a todo el mundo amigos y amigas de facebook de youtube aquí nos encontramos una tarde más como siempre para las calles de córdoba y esta vez por la plaza de las manos unidas fijaros porque se llama plaza de las manos unidas vale para que os voy a acercar un poquito para que lo veáis veis ese pedazo de monumentos pues por ese mismo motivo se llama plaza de las manos unidas vale también se llama plaza de los antiguos baños árabes por este motivo también porque justamente allí están los baños árabes antiguos de córdoba vale así que giro poquito a poco para que no os mareéis y os encuentres y bueno aquí me encuentro con mi gran amigo javier jarque uno de los famosos medios aquí en córdoba uno de los grandes medios aquí en córdoba digo grandes porque para mí es de esas típicas personas y no lo voy a decir porque está aquí al lado de las típicas personas que te hacen muchísima falta con eso lo dejo todo hemos venido a grabar aquí en esta plaza él había quedado con él para había quedado con el tema de de verlo un ratito y hablar de nuestras cositas y la verdad que hemos venido aquí a grabar en estas pedazos y nada bueno pedazo de ruto en la que hicimos ayer 44 kilómetros espectacular espectacular cogimos el córdoba alcana hasta llegar a las cuevas a las cuevas bajas y tirarnos hasta no tirarle hasta el castillo de almohadova pero íbamos con tiempo y no íbamos con tiempo y la verdad que iba a tocar o ya casi a la altura de medina sahara pues me pegó el primer pincho de raso y a la altura ya casi de la canchuela pues me pegó el segundo pincho de raso y en las cuevas bajas que tener en la nariz que ya la altura de la canchuela pues la verdad que me pegó el segundo pincho de tazos y fue brutal fue brutal llegamos cafetería me tomé una coca cola con el tema de reponer el lado azúcar un poquito y como siempre hago y a la vuelta ya me pegó el pincho de tazo brutal vamos ya fue lo que me dio así que nada pronto es para él que no me parece ya colocado el estraba creo que aún así voy a colocarlo otra vez él estaba por ahí para que le echéis un vistazo vale y nada como que guste el vídeo para voy a cortarlo ya vale para la gente de facebook y youtube le pica la espalda yo pensaba que me pagaba y que nada para la gente de facebook comentar si queréis compartir si queréis dale like si queréis sobre todo y para la gente de youtube abajo tenéis un botoncito que pone suscribirse darle like compartir en vuestras redes sociales para que me conozcan muchísimo más y darle ese pedazo como corre mira como corre mira como corre como corre ya está escondido detrás del árbol que nada hay bueno como siempre dale like a facebook dale like si queréis compartir si queréis darle y comentar y comentar si queréis ahí ahí tú y en youtube darle abajo un botoncito de poner suscribirse compartirlo en vuestras redes sociales y darle me gusta a los vídeos yo voy a ser el primero que le da eso está claro no lo tuve muchísimas gracias a todo el mundo un besito a todo el mundo y nada nos vemos como siempre nos vemos con la oreja hasta luego buenas tardes y feliz puente